El coste del funcionamiento del Estado de las Autonomías, según distintos estudios, es de entre 60.000 y 90.000 millones de euros al año. Y el coste de las duplicidades que hay que abordar de manera inmediata es de 24.000 millones de euros. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el señor Abascal, que hay que suprimir duplicidades, hay que suprimirlas. Gastos superfluos, chiringuitos políticos... Pero, señor Abascal, usted estuvo cuatro años cobrando de un chiringuito político de esos. Es más, lo reconoció. Yo le estaba esperando a usted, porque sé que viene con todo el merchandising habitual en estos debates. No, no, lo digo porque no se ponga nervioso. No, no, me pongo nervioso. Le dejo hablar y luego le contesto. Así no gastamos tiempo. Yo solo quiero que me lo explique. ¿Cómo es eso de ir a un sitio donde no hay que trabajar y cobrar 80.000 euros al año? ¿Cómo es eso de criticar las autonomías y vivir cuatro años de un chiringuito político que usted nos dice que va a suprimir? Oye, pues lo podía haber pensado antes de participar de ese chiringuito. Gracias. 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 Gracias.